En mi experiencia, cuando la elección de 2006, fue uno de los estados donde hubo más fraude. Era gobernador Burso y ayudó la maestra Alvester, como lo hicieron en Nuevo León, que era gobernador de Natividad, González Parás. Se robaron la elección presidencial de 2006. Intervinieron todos ellos, Burso, la maestra Alvester, el gobernador que estaba ahora preso, Hernández de Tamaulipas. Se unieron PRI y PAN en el 2006. Y el PRI le ayudó al PAN en el fraude. Y en el 12 se volvieron a unir, nada más que el PAN le ayudó al PRI. En el caso, por ejemplo, de la guardería ABC, se presentó el asunto justo en la víspera de una elección. En Sonora, manipularon el caso, como sopilotes. Traficaron con el dolor de las madres, de los padres, de los niños. Y así influyeron para que ganara el PAN. La gobernatura, con lo de ABC. Les voy a adorar la píldora de un rato. Lo bueno es que el pueblo de Sonora dijo basta. Y ya dejó de ser manipulado. Todavía ahora, en esta elección pasada, fueron allá todos a Sonora. Fue Claudio X. González, fue el dirigente del PAN, el dirigente del PRI, el dirigente del PRD. Fueron todos, pero ya, antes. Juntos.